Primera cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping. Los presidentes de Estados Unidos y China se reunieron el lunes en Bali, que desde el martes será sede de la cumbre de líderes del G20. Y después de años de tensión creciente, ambos abogaron por evitar que la rivalidad se convierta en conflicto. Nosotros, como líderes de China y Estados Unidos, debemos desempeñar un papel en orientar y establecer las directrices para encontrar la dirección correcta para el desarrollo de las relaciones entre nuestros dos países. Como sabe, me comprometo a mantener las líneas de comunicación abiertas de forma personal, pero también de parte de nuestros gobiernos, porque nuestros dos países tienen mucho que tratar. Luego del encuentro, que duró tres horas, la Casa Blanca indicó que ambos mandatarios coincidieron en rechazar el uso de armas nucleares y que hablaron con sinceridad de Taiwán, la economía y Ucrania. Por su parte, la agencia oficial china indicó que Xi dijo a Biden que el mundo es lo suficientemente grande para que ambos países prosperen, pero que le advirtió que Washington no debe cruzar la línea roja de Pekín sobre Taiwán. La reunión Biden-Xi es la antesala de una cumbre del G20 oficialmente centrada en cooperación, recuperación económica o cambio climático, pero que se espera esté marcada por la guerra en Ucrania.